Hola, ¿qué tal? Quiero compartir con ustedes las reflexiones acerca de una pregunta que nos hicimos algunos médicos hace más de una década y que era, ¿estaremos formando los médicos en las escuelas de medicina que México necesita? Por un lado. Y por otro lado, ¿el médico cuando egresa de la escuela de medicina está preparado para atender los problemas de salud de los mexicanos? Si tomamos en cuenta que ha ido desapareciendo poco a poco la medicina extrahospitalaria o de primer contacto. Y esta medicina de primer contacto no solamente ha ido desapareciendo con la aparición de las especialidades, que todas esas especialidades se forman en los hospitales, más no en el primer contacto, incluyendo incluso hasta medicina familiar. Entonces volvemos a plantearnos si estamos formando a los médicos para atender a los pacientes en el consultorio. Y vemos tristemente que la gente da vueltas y vueltas con padecimientos que son simples de diagnosticar y con los problemas de salud crónicos hacemos diagnósticos muy tardíos. Eso incluye la obesidad y los problemas de nutrición y el asma, creándose una serie de confusiones para el diagnóstico, para el manejo, para el control. Y simplemente vemos que las políticas de salud todo quieren resolverlo en hospitales que es donde no se va a resolver. Ojalá y cambien las cosas en poco tiempo y se tenga otra visión de lo que es la verdadera importancia de la medicina, hacer prevención y la atención en el primer contacto. Gracias.